Hola, bienvenido al día 4 de nuestra semana Kandinsky del curso de verano del Museo de Arte de Querétaro. Es el curso virtual y entonces en esta ocasión, en este video, vamos a conocer cómo es que la obra de Kandinsky se fue transformando a ser una obra siempre abstracta pero mucho más geométrica, en donde cada punto, cada línea, cada forma y cada color tenían un significado y una importancia específica para el artista. Así es que, pues vamos a descubrirlo. ¿Te parece? Kandinsky, el punto, la línea, la geometría y la simplificación del color. En 1921, cuando Basili tenía 51 años, viajó de Rusia, donde estaba viviendo, a la ciudad de Weimar, en Alemania, para ir a dar clases a una escuela llamada la Bauhaus, que era una escuela de arte, artesanía, diseño y arquitectura. Era la más famosa del mundo. Su director, un reconocido arquitecto llamado Walter Grupius, que tiene la flecha rosa, llamó a Basili Kandinsky, el de la flecha roja, para que diera clases de arte con los mejores maestros y artistas de la época, como el pintor Paul Klee, que es el de la flecha azul, que ya tenía algunos años dando clases en la Bauhaus, que era una escuela en donde se creaba el arte más novedoso de la época. Basili y Paul Klee ya se conocían de cuando eran jóvenes, pero juntos en la Bauhaus enseñaron a sus alumnos sus ideas y teorías sobre el arte, que estaban basadas en la simplificación de las formas y el color, es decir, en las figuras geométricas y en los colores primarios. Los cuadros de Paul Klee de esa época estaban pintados con colores simplos que resaltaban las figuras geométricas con las que estaban construidas sus composiciones. De la misma manera, las pinturas de Kandinsky se fueron transformando para ser más geométricas, como esta, que pintó solo dos años después de haber llegado a la Bauhaus. O esta, que pintó en 1923 también. Bien, ¿notas la diferencia entre estas pinturas y las anteriores, como la que te platiqué del piano y la música? Así es, en estas las figuras geométricas están mucho más presentes. Cuando daban clases a sus alumnos, Kandinsky les enseñaba la importancia de las figuras geométricas y cómo es que estas se encuentran en todo lo que existe. Por ejemplo, para su clase de dibujo, colocaba objetos comunes para una composición y luego pedía a sus alumnos que los dibujaran de la forma más simple posible. Para poco a poco ir descubriendo las figuras geométricas escondidas en ellas. A esto, Kandinsky llamaba la plenitud final del arte abstracto. Durante esos años en la Bauhaus, Kandinsky escribió su libro Punto y Línea sobre el Plano y en él nos dice que el punto es uno de los principales elementos del dibujo y la pintura porque con él inicia todo. El punto está quieto y fijo. La línea, en cambio, es digamos la sombra que va dejando un punto al desplazarse en cualquier dirección. Y si la línea es horizontal, se siente fría. Si la línea es vertical, se siente cálida. Si está inclinada, se siente templada. Que las líneas onduladas son suaves y cálidas. Mientras que las líneas quebradas son rígidas y frías. Y todo esto se entiende mejor al observar su obra Amarillo, Rojo y Azul en donde Kandinsky propone un equilibrio entre las líneas curvas y rectas, es decir, entre lo suave y lo rígido y entre los colores cálidos y los colores fríos. ¿Tú puedes notar ese equilibrio del que nos habla Kandinsky? Durante esa época también desarrolló una teoría sobre las figuras geométricas y su relación con el color y las emociones. En esta, el triángulo es de color amarillo y es cálido, pero por ser puntiagudo está relacionado con la tensión y la energía. Mientras que el cuadrado es rojo y también es cálido, pero pesado. En cambio, el círculo es azul, blando, suave y profundo, concéntrico, como el caracolito del que ya habíamos hablado. ¿Te acuerdas? Todo esto lo podemos ver y entender claramente en esta obra, en la que Kandinsky pintó según su teoría. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Y en esta otra obra muestra cómo los colores y las emociones cambian sobre el fondo negro. Así, en todas las obras que realizó durante la época en que fue maestro de la Bauhaus, podemos ver la importancia que daba a cada línea, punto, color y forma, logrando lo que para él era lo más importante, la libertad creadora individual, en la que cada uno de estos elementos tiene un significado particular para el artista. Y hasta aquí llegamos ahora. Espero te haya gustado. ¡Hasta la próxima!